Yo estaba durmiendo y siento un ruido cuando salta con las escaleras sin tocar. Yo digo, ¿qué pasa? Como hay tanto choreo. Entonces le digo, yo salgo, me asomo porque tengo la reja y abro y me fijo. Dice, no, no se asusta, dice que agarra fuego la casa del vecino, que es tranquila. Aquí señora funciona la carpintería, pero está la casa también particular. La casita atrás, el señor, la casita ahí. Señora, y después se entera de esta dolorosísima noticia. Yo vengo, yo creí que se había quemado la casa, ¿no es cierto? La casita de él. Cuando yo vengo del trabajo, llega una vecina y dice, no, si se murió, le dije, no, si no, ni dónde ando. A mí me duele muy mucho porque es muy buen vecino. No digo que los otros son malos, pero yo cuando necesitaba algo, corría a él y venía a darle una mano. Inexplicable la muerte, un dolor muy profundo para quienes lo conocieron. Sí. Uh, han venido un coche que ven que vienen, pasan y miren la casa, pero ya con eso no ha terminado. Nadie puede creer lo que pasó. No. Dice que se mató en la ruta, pero con un accidente. No sé, pero tan justo el accidente. Y la casa, que es más que la casa, yo no sé. ¿Él vivía solo, señora? Eso que no sé, yo, él tenía una pareja. Pero no sé si la señora se quedaba o no se quedaba. Yo no la conozco, la señora. No sé. No sé. No sé. Gracias.